Me llamo Sara y vengo de León. Estudié Comunicación Audiovisual y nada más acabar la carrera me sentía que necesitaba hacer un máster para formarme un poquito más. Veía que la universidad no lo es todo, pues opté por buscar un máster que fuera de producción, de televisión, que es lo que realmente me gusta y por eso vine a Tracor. Es de las mejores experiencias porque ya tienes una base de la universidad, ya eres lo suficientemente mayor como para ser independiente y puedes descubrir muchísimo más de lo que a ti te gusta porque en la carrera estás haciendo supuestamente, yo por lo menos he hecho una carrera que me apasiona, pero siempre hay alguna asignatura que no te gusta demasiado, pero es que aquí has venido porque a ti te ha apetecido de verdad y porque querías hacer eso en concreto. Entonces, ha sido una experiencia muy gratificante porque creo que he aprendido muchísimo a nivel educativo de la producción, pero luego he tenido mucha suerte, la verdad, con el grupo de compañeros que he tenido este año en el máster. Hemos sido unos privilegiados porque hemos podido optar a venir a este máster y hemos podido descubrir con nuestros propios ojos la importancia del trabajo en equipo y de lo importante que es el que todo el mundo sea profesional y pueda trabajar en equipo para sacar adelante algo que desde fuera el espectador piensa que se hace con la gorra y no es así. Es un trabajo bastante duro, pero a la vez muy bonito. Desde mi punto de vista, lo mejor del máster ha sido poder conocer a profesionales que nos han venido a contar sus experiencias personales en el mundo del audiovisual y que no contábamos con que iban a ser tan cercanos con nosotros. Nos han contado su día a día, su forma de ver este mundillo y nos han transmitido un montón de conocimientos. La verdad que alucinante porque hemos sido como esponjitas intentando captar todos los conocimientos que nos intentaban transmitir. Lo mejor de todo era que ellos están apasionados por su trabajo y eso, quieras que no, influye muchísimo a la hora de enseñar. Creo que es el mejor momento para demostrar que hemos adquirido esos conocimientos, que podemos darlo todo, pero que a la vez, como estamos apasionados por este mundo, pues podemos llegar a aprender mucho más de los profesionales y, por qué no, a mostrar que nosotros también podemos sacar adelante una serie de ficción, un programa de entretenimiento o cualquier otro producto audiovisual. Gracias por ver el video.